Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy les traigo una nueva idea de tejido. Vamos a tejer este chal triangular en unos colores hermosos. Aquí tengo el chal, para que vean simplemente los colores, pasa por el naranja, por los tonos menta, verdes, rosa, también púrpura, también violeta, y bueno, son unos colores hermosos. Les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este chal. También ustedes van a ver el chal terminado en el video, para que tengan la referencia. Y aquí tengo la información de la lana que usé. Usé Creative Wool de Gradé de Rico Design, y estoy tejiendo con un ganchillo número 4. Es una lana suficientemente abrigadora, suficientemente caliente, para el invierno. Y miren todos los colores que tiene, está muy linda, tiene 800 metros, entonces una sola madeja va a ser suficiente. Aquí tenemos el ganchillo número 4. Y como les decía, es bastante caliente, tiene 70% de poliacrílico y 30% de lana. Aquí ven todo el cambio de colores que tiene la lana. En este caso es opuesto al mío, porque yo empecé desde la mitad, y no desde una de las esquinas. Entonces vamos a ver cómo tejer. Aquí tengo mi madeja, súper grande y muy linda, unos colores espectaculares. Vamos a buscar el centro y empezar a tejer de una vez. Vamos a buscar el principio. A esta vez vamos a empezar a tejer dentro de un anillo mágico. A ver, a ver, dónde está el principio de la lana. Aquí está, finalmente lo tengo. Entonces, como les dije, un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a empezar a tejer. Traemos el hilo por dentro del anillo. Miren, aquí tengo mi anillo, traigo el hilo por dentro del anillo. Y aquí empezamos a tejer cadenetas. Tomamos el hilo de la forma normal y empezamos a tejer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos las cadenetas. Y ahora vamos a tejer dentro del anillo puntos altos. Vamos a tejer en total 5 puntos altos dentro del anillo. Después de cada punto alto tejen siempre una cadeneta. Aquí vamos entonces, continuemos. Aquí está el segundo. Y una cadeneta. Aquí vamos de nuevo. Pasamos. Y tejemos nuestra cadeneta. Y aquí ya tenemos entonces nuestros 5 puntos altos con sus cadenetas. Aquí están listos. Ahora vamos a cerrar el anillo. Se los muestro un poco más de cerca. Todo empezando con la cadena, con la fila de cadenetas. Cerremos el anillo ahora sí. Con el hilo corto cerramos el anillo. Y ya estamos listos para continuar con la segunda fila. Empezamos la segunda fila con 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le damos la vuelta al tejido. Y vamos a empezar a tejer aquí, en estos lugares donde hay espacios. que es exactamente debajo de las cadenetas. Tejemos un punto alto. Aquí en el primer espacio. Miren que tenemos las cadenetas y el punto alto y se forma una B. De nuevo. Tomamos la lazada, vamos al siguiente espacio. Y tejemos un punto alto. Ahora vamos a tejer 2 cadenetas. Y otro punto alto en ese mismo lugar. Vamos al siguiente espacio. Miren, esta ya es la mitad. Vamos al siguiente espacio. Tejemos nuestro punto alto. Luego tejemos 2 cadenetas y tejemos otro punto alto más en el mismo lugar. Vamos al siguiente. Tejemos punto alto. 2 cadenetas y otro punto alto en el mismo lugar. ya casi se va formando entonces el triángulo y se ve muy bonito el tejido. Vamos al último lugar. Tejemos el punto alto. 2 cadenetas, otro punto alto. Y terminamos entonces nuestra segunda fila. Tejemos ahora 6 cadenetas para continuar. Le damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a tejer. Tejemos siempre dentro de los huequitos. Dentro de este huequito tejemos un punto alto. De nuevo otro punto alto. Y por último un tercer punto alto. Ahí mismo. Ahora vamos al siguiente huequito donde tejemos de nuevo 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Ya llegamos a la mitad. Entonces en la mitad empezamos con un punto alto. Y vamos a tejer también un poco de cadenetas. En la mitad vamos a aumentar. Entonces va nuestro primer punto alto. Segundo punto alto. Y tercer punto alto. Una cadeneta y 3 puntos altos más. Aquí vamos entonces con nuestros puntos altos. Saquemos un poco más de lana. Entonces aquí esta es la mitad y así se va formando el triángulo. Vamos al siguiente espacio donde tejemos de nuevo 3 puntos altos. Este es el segundo. Este es el segundo. Y este es el tercero. Aquí en el final vamos a tejer 3 cadenetas y un solo punto alto. Aquí lo tenemos. Listo. Queda entonces terminada la tercera fila. Y miren que cada vez se ve mejor el triángulo. Continuemos tejiendo la siguiente fila. Empezamos como siempre con 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta fila vamos a tejer de nuevo las Bs. Entonces empezamos aquí con un punto alto en el espacio, en el huequito. Y luego vamos a tejer una B sobre el punto alto de la mitad, el segundo punto alto de la fila anterior. Aquí vamos, tejemos un punto alto, una cadeneta, dos cadenetas, perdón, y otro punto alto que forman una B. Vamos al siguiente paquetico de 3 y tejemos sobre el segundo, de nuevo un punto alto, dos cadenetas y otro punto alto. Vamos al siguiente conjunto de 3 y sobre el segundo tejemos, aquí estamos en la mitad, de todas formas vamos a tejer una B. Entonces un punto alto, dos cadenetas y otro punto alto. Vamos de nuevo al conjunto de 3. Sobre la segunda tejemos un punto alto, dos cadenetas y otro punto alto. Aquí ya llegamos al final, a las cadenetas adicionales y vamos a tejer otra B. Tejemos un punto alto, dos cadenetas y otro punto alto. En la siguiente fila vamos a volver a empezar a tejer los conjuntos de 3. Así nos quedan las Bs en una de las filas. En la siguiente fila se tejen los conjuntos, en la siguiente se tejen de nuevo las Bs, en la siguiente los conjuntos. Aquí ya tenemos un poco más del tejido y ahí pueden ver cómo se va formando nuestro hermoso patrón de tejido calado, que es bastante interesante por lo que se intercalan las filas en las que están los conjuntos y las filas en las que se arman las Bs. Entonces es muy bonito y ahí va creciendo de forma triangular. Yo voy a continuar tejiendo y les muestro entonces los cambios de colores cuando encuentre uno apropiado. Y por supuesto les muestro el final del chal. Por ahora el cambio de color creo que no es nada pronto, pero ya les mostraré cómo cambia de color la lana. No se preocupen, todos se los voy a mostrar en el video. Por ahora continúo tejiendo. Bueno, aquí estoy finalmente en el cambio de color del naranja. La lana empieza a cambiar como a un tono gris muy claro. Aquí estamos en naranja. Y aquí en este lugar ya ven ustedes que hay un hilo, un solo hilo, un poco más claro. Vamos, no sé, hacia un color como gris. Un color grisáceo. Yo sigo tejiendo y aquí les muestro. Como les dije antes, el cambio de color es imperceptible. No hay ningún nudo. Simplemente la lana, pum, cambia de color. Se ve muy bien y se va integrando y se va volviendo cada vez más fuerte el nuevo color. Voy a continuar tejiendo y les muestro. Así se ve y estamos empezando a cambiar hacia ese color menta. Aquí ya tengo mucho más del tejido terminado. Ya prácticamente no me queda nada de lana. He pasado por todos los colores. Está hermosísimo mi chal. Y ya la lana que tengo no me alcanza para otra fila más del mismo tejido. Miren, esto es lo que me queda, no me queda nada más. Entonces voy a hacer una última fila para cerrar mi chal. Y esa va a ser completamente en puntos bajos. Les voy a mostrar cómo voy a terminar el chal. Y listo, ya nos queda completamente listo. Tejemos una cadeneta. Y empezamos a tejer en todas partes. Tres puntos bajos. Dentro de los espacios, tejemos en cada uno tres puntos bajos. Uno. Dos. Y el tercero. Vamos al siguiente espacio, a la siguiente B. Y tejemos tres puntos bajos. De nuevo, vamos al siguiente espacio, a la siguiente B. Y tejemos tres puntos bajos. Aquí estoy. Tejemos puntos bajos, puntos bajos en todas partes. Aquí estoy ya al final. Tejemos en el huequito del final, tejemos nuestros puntos bajos. Y terminamos. Y ven cómo la fila de puntos bajos le da como una estructura más recta al final del tejido. Y hace que los huequitos se vean más grandes. Se ve muy bien. Solamente tengo que cortar el hilo. Esto es todo lo que me queda. Cortar y remendar, que no es nada. Simplemente perder los hilos. El del principio y el del final. Y queda terminado mi chal gigantesco. En patrón de tejido calado. Está muy bonito. Y con unos colores en degradé preciosísimos. Miren cómo empieza con el naranja. Y termina con el color morado. Y por supuesto, espero que les haya gustado el video y se hayan divertido. Si les gustó, pueden darle me gusta. Además, pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro video. Además, déjenme sus comentarios o preguntas en la parte de abajo del video. Nos vemos en la próxima.